...en Boston desde 1996 y les pido un fuerte aplauso para Alberto Robles. Hola, Buenas noches, gracias por estar aquí. Bienvenidos, gracias por apoyar la poesía. Es muy importante y muy interesante, gracias a la gente de Alberto del Tierra que está haciendo esta gran labor. Bueno, voy a empezar con poemas de este libro inédito. Son poemas relacionados con la problemática de los inmigrantes que llegan allá y lavan las cocinas, limpian los baños y se la jodan todos los días. Yo te llamo el cartucho, los caricaturas. El coyote y el correcaminos, otra vez. El coyote es más bien un individuo de divote, gran panza y cara de pocos amigos que apila hombres como sardinas en una camioneta, mientras guarda los billetes arrugados en la bolsa de su camisola. De caricatura, armados y sorpresa hasta los dientes, los agentes de la migra, lanzando gritos, amenazas y motherfuckers en gases lacrimógenos. Es una película sin audio, en blanco y negro. De los golpes surgen baloons enrojecidos, llenos de oromatopeyas rojas y de llantos de niños. De fondo, música de dibujos animados a ritmo de tambora y risas pre-grabadas con aplausos. ¡Corre! ¡Corre! ¡Bip! ¡Bip! ¡Lanza la muerte! ¡Bip! ¡Bip! ¡Desde un walkie-talkie! ¡Bip! ¡Bip! ¡Hasta que se hace inaudible! ¡Corre! ¡Corre! ¡Caminos! ¡Bip! 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 ¡Hasta que desaparece! ¡Bip! 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 ¡ y casualidades de guerra y daños colaterales. Veo las barricadas, el dinero en forma de tanquetas, helicópteros y soldados superequipados para darnos miedo. La guerra horrible por la plaza y los cotos de cazas. La venganza sin cabeza sobre una bandeja y el valor colgado sobre un puente peatonal con la lengua de fuera. Dicen que estamos en guerra. Las riemas de cementerio y fuera de foco entre la lluvia al enemigo imaginario. Dicen que estamos en guerra. Dicen que es el eco del camino por un cementerio de vehículos quemados y otros de ametralladoras. País de las cabezas cercenadas, las cabezas olvidadas y las cabezas llenas de olvido. País mío, de otros. Comprometido país de unos cuantos y unos muchos. Chingo, sin país alguno. País de cabezas descabezadas, cabezas olmecas y la fuga de cerebros. Pero también fuga de capitales, la ley fuga y fugas en el presupuesto. Fugado país de cabezas al sol, al alba, a media pista en un adisco. Y gol en las redes cerebrales. Gol. Fugas de agua, fuera de lugar. Cabezas de pernera, de toro, de púas. Puerco y tacos de cabeza, torcida. Cabeza de cabezas, nudo, cabezón. País de cabeza, sin cabeza. Con la cabeza hundida en el fango, en las manos de medusa. Cabeza labrada, trepanada, cabezazo, patada, liga de pola nariz, una línea de coca. País. Tronco y piernas, corriendo enloquecidos a media calle, lanzando manotazos, chorros de sangre por el cuello de un solo tajo, limpio, quirúrgico, a tontas y a locas, como un país despavorido. Gracias.